Antoni Turres Quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque alguien cercano a mí te calentó el oído Te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina En tu lista figuraba mi nombre en letrigas negras Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego yo me encontraba que casi al abismo caigo Gracias por jugar conmigo por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Jonathan Amor Ocho Sender Gamboa Sin volumen Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído Así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores Tú eras la que tenía elegida acabaste conmigo Puede hacer que mi camino se enderezca y se alte antes El mundo da tantas vueltas que algún día lo prote todo Quizás tenga ya poderes y mi suerte cambia un poco Pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra Solo que Dios decida lo que el destino te espera O que sea muy feliz con él aunque tú no lo quieras Gracias por jugar conmigo por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!